El equipo coordinador del Programa de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito en Nariño dio claridad sobre el número de familias vinculadas a la iniciativa. Harold Ríos, coordinador del proyecto, aseguró que nuevos cupos y nuevos recursos no han llegado al departamento. Son las mismas familias, es más, el 31 de enero estuvo aquí el doctor Eduardo Díaz en reunión con el señor gobernador y oficializó que la puesta del gobierno del presidente Santos en sustitución en el departamento de Nariño eran 19.000 familias, 17.000 en el municipio de Tumaco de las cuales ya 10.000 están vinculadas, faltan 7.000 familias para cumplir la meta, 1.000 familias en la cordillera y 1.000 familias en la subregión del Telenví. Esas son las 19.000 familias con las que el gobierno ha respondido a una expectativa de 50.000 familias que hay en el departamento de Nariño vinculadas a los cultivos de uso ilícito. El coordinador del proyecto dijo que existe preocupación por el desembolso de recursos y el cumplimiento a las familias vinculadas que esperan se aplique el cronograma de pagos anunciado por las autoridades. Tenemos cuellos de botella, el gobierno no ha dado respuesta al tema de la amapola que está presente en seis municipios del departamento de Nariño. Tenemos cuellos de botella, el gobierno fuera de este anuncio de las 19.000 familias no ha dado respuesta a otros municipios diferentes, a Tumaco, a la subregión del Telenví y a la cordillera que tienen presencia de cultivos de uso ilícito y que logramos identificarlos en los 28 acuerdos colectivos porque hay en 28 municipios cultivos de uso ilícito. Varios sectores sociales de la subregión del Telenví y la cordillera están solicitando cumplimiento en el programa que fue prometido a principios de año por el presidente de la República.